El hijo del conde se queda atrás Hay uno por aquí, para la luna o para el sol Vaya a quemarse Que pase el rey que quiera matar El hijo del conde se queda atrás ¿Para dónde vas? El sol Que pase el rey que quiera matar El hijo del conde se queda atrás No, 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 no ¡Y Ancha Morausa más Juegos! ¡Juegos!